Bueno, profe, se logró el primer objetivo que llegaron a final, primero a disfrutar y sin descansar a pensar en mañana, ¿no? Sí, 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 el objetivo era competir, yo siempre les digo que los chicos aprendan algunos valores que estaban medio olvidados, así que gracias a Dios las cosas salieron y bueno, cuando los resultados te acompañan es un poco más fácil trabajar, así que gracias a Dios los chicos están bien metidos. Bueno, ahí dicen las chacras serán rival, se está haciendo eso como un tipo clásico, porque los chicos están motivados, recién le preguntaba uno a, bueno, a Gabriel, y él me decía que si tenía que elegir a un rival elegía las chacras. Sí, 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 aparte nos conocemos un poco más fácil, va a ser un lindo clásico con ellos, va a ser un lindo clásico con ellos, así que bueno, espero que salga todo bien, a mí lo que me interesa es que los chicos de esto tomen un aprendizaje, siempre lo dije, y bueno, no vamos a cambiar la idea de eso. Bueno, se armó un buen grupo, también la capital hace mucho que no jugaba una final, el torno pasado llegó a una semifinal, me imagino que, bueno, a pesar de, como decís vos, competir, pero me imagino que también quieren pasar esa etapa regional. Sí, 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 no, sería muy mentiroso y iluso de mi parte decir que no quiero ganar, obviamente queremos ganar, queremos seguir, pero como te digo, siempre el objetivo primario de nuestro trabajo era otro. Después cuando los resultados te van acompañando, obviamente van cambiando su objetivo, y bueno, ahora obviamente queremos ganarlo, queremos ganarlo, pero no a cualquier costa, o sea, siempre tratamos de inculcar que si ganamos que sea porque merecimos ganar y no porque fue una situación de juego y nada más. O sea, yo quiero que los chicos aprendan eso, que ellos están para jugar al fútbol, no para pelearlo, para eso van a tener tiempo, cuando ya tengan 20, 22 años, que jueguen en primera, van a tener tiempo de pelearlo y ganar a todas costas. Ahora es hora de que jueguen y que tengan cuanto más tiempo estén jugando, más van a aprender, o sea, que eso siempre somos de esa idea. Muchas gracias. No, gracias a usted.